El encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, negó a Stanislao Beltrán esté mordiendo la mano de las autoridades al señalar que en fechas próximas se dará a conocer un video de un hijo del gobernador Vallejo con un líder criminal, pues señaló, cada quien es libre de hacer en sus cuentas de redes sociales lo que quiera. Lo que él o cualquier persona quiera divulgar a través de redes sociales es responsabilidad exclusiva de él. Sus obligaciones como integrante de seguridad pública es acatar en este caso las instrucciones que el Secretario de Seguridad Pública le dé. El funcionario estatal negó que existe un doble discurso en las autoridades al observarse la creación y avance de algunos grupos de autodefensas, como el caso de Papá Pitufo, quien al parecer por la mañana es policía y autodefensa de noche. No hay doble discurso, el señor Stanislao está dado de alta como elemento de seguridad pública, forma parte de la corporación y reitero, él y cualquier persona que forme parte de estas corporaciones está obligado a respetar todas las disposiciones legales que como un elemento de la corporación debe observar. Mencionó, los operativos que se están realizando en la región de Zamora y algunos municipios colindantes son realizados bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública. Son acciones que está coordinando la Secretaría de Seguridad Pública, no son autodefensas los que están ahí, son los elementos incorporados a la Secretaría de Seguridad Pública. Aseveró, en el caso de la Fuerza Rural, quienes están en estos grupos aún no tienen los uniformes para ser reconocidos por la sociedad, aunque estos están por llegar para ser un distintivo. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.